Hola a todos, en esta ocasión quería compartir con ustedes unas compras de libros que estuve haciendo en los meses de enero y febrero. Voy a juntar esos dos meses y primero les voy a mostrar los libros físicos que compré, pero también compré libros digitales. Compré aproximadamente, dos, cuatro, ocho, diez, como diez o once libros físicos y como veinte digitales. Y bueno, en esos meses compré este, este me parece que salió en febrero, lo preordené, primero porque me encantó la portada. Voy a tratar de hacer el video lo más rápido posible para no hacerlo muy largo. Este es de fantasía, casi no me gustó, pero sí lo acabé. Y luego, aparte de ese, al mismo tiempo, no sé si al mismo día, salió otro también que preordené de alguien que me gusta mucho como escribe, pero ese libro no me gustó. Y lo revendí, ni lo acabé de leer, y me deshice de él. Así que les voy a enseñar. Según el género, lo que busqué es este, ciencia ficción. Y es este de aquí. Como les digo, ya no lo tengo, lo revendí. Pero me gusta como escribe él. Tengo otros libros que, de hecho, se los voy a mostrar en ese mismo video de él. Pero ese, pues no, no me gustó, ni lo acabé, como les digo. Luego, estos los compré. Este es de Mulan, dice, antes de la espada. Este creo que sí está en español también. Y, pues, es Mulan antes de lo que pasa en la película de Disney. Y tiene ahí, digamos, una aventura. Sería como de fantasía, yo pensaría. Y luego, este es Percy Jackson, es el libro número uno. Uno, no lo he leído, pues también es como fantasía y mitología. Este es el de los Juegos del Hambre. El número uno, no lo había leído nunca antes. Así que nada más compré el uno para ver si me gustaba. Sí me gustó, y nada más he leído este hasta ahorita. Eso sería como distópico. Y luego, este es del mismo autor que les digo, que me gusta bastante. Este es de una serie distópica también. Y es el tercer libro, me parece. Me faltaban el tercero y el cuarto. Este es el cuarto. Los compré los dos. Son distópicos, como les digo. Luego compré estos también. También son distópicos y es del mismo autor. Es el libro uno y dos. Y son tres en la serie. Había comprado, estos dos los había leído antes. Los había tomado prestados de la biblioteca. Y no los tenía. Y cuando salió el tercero, lo había preordenado para ver en qué acababa la historia. Así que me faltaban estos dos. Estos dos los compré usados. Se nota un poquito por la forma en que está esto. Pero yo me deshago de estas. Y las guardo. Pues sirve que no se maltratan más. Y guardo así el libro en mi librero. Y me encanta a veces como está así. Los que son de pasta dura. Estos también son distópicos. Me gustan bastante. Quería tenerlos. Estos también los compré usados. Y estos yo diría que son como fantasía. Estos eran como de biblioteca. Tenían muchas calcamonías pegadas de biblioteca. Pero por dentro, como les digo, les quito esto. Y están en muy buenas condiciones. Y son dos partes. Esta es la uno. Ay, perdón. La uno y la dos. Ven, este no era de biblioteca. Y están en muy buena condición. Ahora les voy a estar mostrando los que compré de forma digital. A veces compro libros que los están dando de manera gratuita. Entonces tengo este. Me parece que es de crimen. Si ven esto de aquí es lo que ya he leído. Ahí dice leído. Y pues no he leído todos estos que he comprado. Este me parece que es de crimen. Ese es de suspenso. Se llama El Proyecto. Y es como de una secta religiosa. Este es de organización. Lo escribió una mamá que hace escuela en casa. También ya lo leí. Estos dos ya los leí. Este es el Cuento de la Criada. No lo he leído. Este es como un trato con el Rey Elfo. Más o menos eso sería en español. Ya lo leí también. Es de fantasía. Este sería. Perdón por la cámara. Que se está moviendo mucho. Ese sería como de. Distópico. Es la segunda parte. Estos tres. El de la Torre Verde, Amarilla y Negra. Esos son como de fantasía también. Y son los libros 3, 4 y 5 de una serie de libros. Y luego este son recetas. Estos dos creo que los conseguí gratis también. Y este es como estudiar la Biblia. Y ese es el Salmo. No los he leído. Estos dos creo que me los regaló Amazon por tener la membresía de Prime. Para el envío y todo eso. Entonces no los he leído. Este no lo he leído. Es suspenso. No recuerdo de qué se trata. Este es de la Segunda Guerra Mundial. Estos dos son como unas historias cortas de una serie que ya existe de libros que son distópicos también. Este es fantasía me parece. No lo he leído. Este es distópico. Y nomás leí el primero porque no me interesó mucho. Así que no he leído los otros. Este de aquí. Ay, perdón. Es de fantasía. Y este es de mitología me parece. Y creo que esos son todos los que estuve comprando para esos dos meses que sería enero y febrero. Como les digo, no he leído todos pero sí les mencioné los que sí me gustaron. Espero les haya parecido interesante. Hasta la próxima.